Uruguay, Montevideo, Estudios Sondor. 85 años grabando, fabricando, editando y difundiendo el catálogo más antiguo y numeroso de este mapa sonoro rioplatense. Al ingresar, se puede percibir la energía y la vibración de la música a través de los tiempos. 1989, Pulso Punk, Cuevas, Pogo, Humo y Distorsión. En una carretera perdida, tres jóvenes sueñan nuevamente una historia que está a punto de ser realidad. Hoy, encuentro en el estudio, en Montevideo, con Buitre. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Buenvenido! ¡Buenas, qué tal! ¡Permiso! ¡Adelante! ¡Permiso, buenas tardes! ¡Pero adelante, por favor! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Todo bien? ¡Acá estamos! ¡Buenas tardes, amigo! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Se conocen con De León, sí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Este, bueno, bienvenidos. ¡Buenas tardes! Porque uno cuando era chico escuchaba de Sondor y las bandas que habían grabado aquí y hace mucho tiempo vivimos por primera vez y fue una experiencia maravillosa. Pasamos muy bien, nos divertimos mucho con el señor acá y es un estudio histórico de este país, ¿no? Creo que es el estudio de este país, sin duda alguna. Y hay una energía, ¿no? Sí, tal cual. A veces cuando uno va a grabar a otro país, Argentina concretamente, y le hablan de este estudio, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¡epa! ¿Qué está pasando acá? Y le hablan de este estudio que, obviamente, creo que tiene una de las mejores salas para grabar, no sé si en el mundo, porque es espectacular, realmente espectacular. Y acá, afortunadamente, hemos grabado varias veces. Y además es un verdadero museo de la industria de la música. Sí, hay de todo, no solo las grabaciones, sino todo el material con el que se trabaja. Hay de todo. Bueno, vamos a tener una jornada espléndida donde los vamos a escuchar, los vamos a ver trabajar, que es lo que importa, como si fuera una clase maestra, porque es realmente lindo ver trabajar a los artistas en este ámbito que es el laboratorio de ustedes. Y vamos a tener tiempo para charlar también. Bien, tienen una trayectoria bastante larga e interesante. Así que les doy la bienvenida. Gracias por compartir este encuentro. Y los acompaño a la sala. Muchas gracias. Ahí vamos. Aquí está el resto de la muchachada. Muy bien. Orlando Fernández. Hace 17 años que está en la banda, Orlando Fernández. O sea, uno de los antiguos. Caco es el más nuevo. ¿Cómo te va? Federico Bianco. ¿Qué tal? Y bueno... Estrella del espectáculo. Doctor. Bueno, maravilloso este lugar. Los vamos a disfrutar a pleno. Así que vayan tomando posiciones. Muy bien. Y en instantes estamos con buitres en este encuentro en el Estudio Montevideo. Corre, corre. Corriendo. Tranquita. ¿Cómo venimos? ¿Qué viene? Viene Condenado el Corazón. Es una canción del álbum Maravilla, año 93. Condenado el Corazón, toma uno. ¡Un, dos, un, dos! Yo arrastré mi cuerpo hasta verlo sangrar, solo por arrancarte de mi piego. Pero un conjuro de tus labios me envolvió. Esa tiene mi ser, atrapada en su palidez, yo llevo en cada mano un cuñado. La sombra de mi vuelo y tu ansiedad, los cuerpos fríos al amanecer. Quise evitar la fiebre de tus pies. Y ahora que estás aquí, no me puedo mover. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. ¡Oh, oh, oh! Sus ojos miran como los de un animal, sin lugar a donde escapar. Que lamen sus heridas y vuelven a correr, sin pensar que habrá una última vez. Corrí una noche alejándome. Corrí una noche alejándome. Y sin embargo, estoy aquí otra vez. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. ¡Oh, oh, oh! Malditos tus ojos, tienen condenado el corazón al fuego de su luz. Malditos tus ojos, sentadalo el corazón al fuego de su luz. ¡Suscríbete al canal! Pelufo y Parodi. Ustedes escuché mucho que se nombran por el apellido. Él es Pepe. Cosa de chicos, también eso de llamarse por el apellido, del cole o del liceo. ¿Se conocen de niños, de chicos? Más bien de adolescentes. De las tardes y noches del club social, que era lo que uno hacía en aquella época. A fines de los 70, a principios de los 80, la televisión terminaba temprano y uno se juntaba en el club. Sí quería hacer sociabilidad y conversar y conocer gente. Y de ahí nos conocemos todos, de los partidos de fútbol, de la playa. Y moviendo así la historia rápida, yo estaba armando una banda y buscaba un cantante, esa banda que resultó ser Los Estómagos. Y unos amigos me dicen, ¿por qué no hablas con Gabriel? Gabriel. Gabriel canta, canta burras, imita cantantes. Y bueno, en ese proceso yo un día lo invito a probarse como cantante en esa banda. Eso fue comienzos del año 83. Y ahí arranca toda la historia. Y Pepe, bueno, Pepe también, de esas noches del club de conversar, de escuchar música, de escuchar música, poner música en un pequeño grabador. Todos veníamos de escuelas diferentes de música, ¿no? Eso es lo particular. Pero bueno, empezamos a congeniar, a mostrarnos cosas y con el tiempo terminamos integrados en una banda que se llama Buitres. Gabriel, hoy sos médico, pero de pibe también ya te llamaba el canto y te llamaba la música de más niños. Sí, sí. ¿Cuál era la banda de sonido de tu infancia? Y básicamente música de los 70, la música de los 70. Muchos cantantes melódicos, tipo Nino Bravo, Sandro, Leonardo Fabio, ese tipo de cantantes. Pero también, yo qué sé, escuchaba a Barry White o después, cuando vino la fiebre del sábado a la noche también, escuchaba a los Vigis. Creo que me metí de lleno cuando tenía 10, 11 años con los Beatles. Este, el que me hizo conocer todo fue Gustavo y el Pepe, los dos. Gustavo y el Pepe fueron los que me hicieron conocer todo. ¿Y la banda de sonido de tu infancia, Pepe? El Club del Clan. Mira. Me hacían, yo, empecé el Club del Clan y yo cantaba despeinada y todos se divertían que yo cantaba despeinada y bailaba. Y ni siquiera pronunciaba bien las palabras porque era muy chico. Y compraba discos del Club del Clan y después de Sandro. Me acuerdo de noches escuchando Así, que me mataba, no podía, un tipo que sufría tanto. Y después los Cieracundos, que era la banda, nuestra banda, Portomontos, ese tipo de cosas. Algo de Canta Rosa, discos que había en mi casa, hasta que logré llegar a los Beatles, ¿no? Pero en los 60 yo escuchaba mucha música. Pelufo, sos médico, pero al contrario que Drexler, por ejemplo, Jorge, que es coterráneo también, vos congeniás las dos cosas. Sos médico, seguís siendo médico, trabajás médico, y tenés una banda como buitres, que, bueno, alta banda, como decimos ahora. Cuesta, sale natural, viene alguien al consultorio y te dice cantame algo. Bueno, ha sido la historia de mi vida y no la he concebido de una manera diferente. Tiene que ver con que yo no puedo estar sin hacer cosas. Pero al mismo tiempo también no somos una banda depredadora, no somos una banda que se ha salido a tocar todos los días o a hacer cosas que no quisiéramos en la música. Siempre hicimos lo que quisimos y la cantidad de veces que tocamos o la vez que grabamos un disco siempre fue porque lo quisimos hacer. Y eso te permite tener una vida normal. ¿Vos sos también...? No, no estás presionado por nada. Tenemos la banda porque nos gusta tocar música y somos, sí, es el tipo normal, el tipo que tenemos otras actividades. Era muy normal en determinado momento salir en la furgoneta, en la cómbico, a tocar de noche, pasar, levantar pelufo y subir pelufo. Y dice, antes día de boliche, ¿podemos hacer dos domicilios? Y bueno, y nosotros esperábamos ahí en la puerta, ¿no? El señor bajaba a atender los niños. Y ya está, bueno, dale, loco. Ese tipo de vida, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad de todo esto. Entonces, a vos todo eso te hace poner los pies en la tierra, no te hace creer una cantidad de cosas que yo creo que a la larga le terminan haciendo mal a una relación o a una banda, ¿no? También tenés una actividad. Sí, y hace 40 años que trabajo en el Ministerio de Ganadería, en un laboratorio de... Trabajo en un laboratorio químico controlando productos veterinarios, ¿no? Con una túnica. Y de ahí es la salida corriendo a ensayar un día. Entonces, eso te baja a tierra. Eso te baja a tierra. ¿Y Pepe, tenés otra actividad? Yo soy escribano. ¿Escribano? Sí. Y ejercí durante 11 años. Y el domingo tocamos con la campera de cuero los old stars y eso. Y el lunes de mañana en el centro con el tráfico de corbata. Sí. ¡Muy, trepa, pa! Hoy estaba tocando... O sea, ese es mi escribano. Estaba tocando el... Es genial. Es genial. No, aparte, músicos me dicen, sos escribano, paranoia. No, yo qué sé. Aparte, a veces tenía alguna escritura, sino se me hacía, digo, no llego. Ya empezaba a flojarme la corbata. Un, dos, tres. Tan lejos como un final que te acaricia al pasar canción de amante mi longa extraña poesía de dos Su musa te hizo volver Donde se pierde la sangre y la piel No era tan fácil Seguir la historia Hasta la eternidad Cundir de gloria Cundir de gloria Flores usadas Guerras perdidas ayer El beso de gloria El beso que muerde la piel El ancho mar Y el mar no se desaparece Milongarrante Milongarrante Tan lejos como un final Tan lejos como un final Tan lejos como un final Tan cerca como No alcanza No alcanza para esta copa de piel Tiemblan las manos Se anuncia el diablo Gira las luces del escenario Sale la furia Y canta en un tono cruel La noche asesina una vez Un muerto no Un muerto no No puede volver El beso que muerde la piel En el ancho mar Y el mar no hace desaparecer Milongarrante 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 El beso que muerde la piel En el ancho mar Y el mar no hace desaparecer Milongarrante La asesina una vez, un muerto no, un muerto no, no puede mover Ni lo engarrante, ni lo engarrante, ni lo engarrante Ni lo engarrante El origen de buitres es finales de los 80, hubo un quiebre de alguna manera, no sé si cultural, psicológico, mental ¿Qué pasaba con el rock uruguayo? ¿Por qué el cambio de estómagos a buitres? ¿Qué significó? Sin duda hubo un cambio, ahí retrocedemos un poquito y hablamos un momentito de los estómagos Que fue la banda pionera de toda aquella movida post dictadura, ¿no? Del 83 al 89 La banda murió de pie, no daba para seguir tocando O sea, había diferencias musicales, grabó sus cuatro discos correspondientes Muy interesantes Pero la banda no daba para más O sea, ya estábamos, habíamos entrado en un loop de que no podíamos tocar en ningún lado Porque la gente que iba a darnos complicaba la situación La música nacional, el rock nacional había caído otra vez Y los estómagos eran una banda con un peso arriba tremendo, ¿no? Es una banda muy... que sea mucha, mucha cosa Tenía una carga emotiva muy, muy grande Y cuando se termina la banda Nosotros veníamos con Pepe hacia el tiempo tocando Teníamos una afinidad musical muy grande Escuchando mucha música de los 50 Además de nuestro gusto por los Beatles y demás Y el día que se terminan los estómagos Que terminan en agosto del 89 Con Pepe decidimos formar un... armar una banda Y después de dos meses de ensayo Salimos a buscar un cantante una vez más Y Pepe contacta a Pelú ¿Cómo se llamó uno conocido? Sí No había mucho cantante Más vale malo conocido que uno por conocer Este... Y en diciembre del 89 Seguimos a pocos meses de terminar los estómagos Se forman los buitres Y la idea era Más allá de haber sido una banda muy fuerte, muy grande Arrancar de ser otra vez Ir a los boliches Tocamos por los casilleros de cerveza Iban nuestros amigos a vernos Y era una banda totalmente distendida Que tenía cierta conexión con aquellos estómagos Pero nosotros pretendíamos abrirnos un poco de todo aquello Y cuando quisimos acordar con el tiempo Volvimos a caer Quedar enroscados otra vez No pensábamos que iba a ser una bonita distracción Y a los dos o tres años estábamos de vuelta en la máquina Y así se arma esta banda Es buitres, los buitres, buitres después de la una ¿Qué es buitres después de la una? Buitres después de la una es un nombre compuesto Porque en esa época estaban de moda los nombres compuestos Nombres más largos Claro, nombres más largos Había que sacarle los Había que sea algo Y bueno, entonces estábamos buscando ese nombre extraño Nos peleábamos por los nombres Y el Pepe hizo una vez un cómics Donde mezcló todos los nombres La banda al principio era Harry y los Sucios Después era Gabriel quería Una idea de parodia Después Gabriel quería Buitres Porque Gustavo tenía una banda que se llamaba Bultures Antes de los estómagos Y después el manager de la época Le gustaba Corrupción después de la una Entonces dice Harry y los buitres sucios después de la una Los corruptos Era una cosa larga Y empezamos a simplificar Simplificamos Y nos quedó eso de Buitres después de la una Que causó confusiones en un comienzo Porque la gente Se pensaba que nosotros tocábamos después de la una Veían un afiche de Buitres después de la una Y decían Bueno, tocan después de la una Y ahí fue cuando empezamos a decidir Dejar solo Buitres Porque estaba complicado Porque la gente llegaba demasiado tarde Y el show ya había terminado Doctor, ¿cómo seguimos? Ahora vamos a interpretar frío oscuro Es un tema de los estómagos Del año 1987 Perfecto Adelante ¡Vamos! Un extraño en panas secas Un frío oscuro Sentirse muerto Parecías no escuchar Y tu cara, y tu cara Blanca y fría como el mar Me asesino Me asesino Tu sombra que me acosa Tu sombra busca la claridad Esperar es fuerte Pero el daño ya está hecho Y ahora, y ahora Y ahora que es nada más Yo nada más Más El tiempo lentamente borrará tu imagen Más tu sombra que me mata Siempre me perseguirá No te vayas, no te vayas Quédate un momento más Es inútil No te vayas No te vayas El frío oscuro me envolverá No te vayas No te vayas A la sombra la claridad No te vayas 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 Muy bien Bravo Hablemos Hablemos de las tres cabezas del buitre ¿Cómo se reparten? ¿Cómo es los roles? Ah, no sé Es algo maravilloso Es muy raro Es muy raro porque Tenemos diferentes maneras De hacer las cosas De componer Yo soy el que lo apura Tomamos dos cassettes Con 40 canciones No, no me des canciones Después él viene Y manda por correo Ahora 60 canciones Pero Desde un comienzo Nos llevamos muy bien Con el Pepe Ya desde la época De los estómagos Él entró en el mundo De la música Porque Fabián El bajista de los estómagos En un monte de rock Se enfermó de mononucleosis Y teníamos que tocar Y lo fuimos a buscar El Pepe a la casa Y dijimos Pepe, el domingo tocas Era un miércoles Tocas en un monte de rock Creo que Hemos sido tipos Muy prolíficos En nuestras carreras Un poco por Por el punto De la simpleza En cuanto a la música No No buscar Cinco patas En un gato Sino que la música El tipo de música Que a nosotros nos gusta Es algo Bastante simple Con sus respectivas Influencias Que todas las tenemos Pero Yo he aprendido Muchísimas cosas de él Y yo creo que él Ha aprendido Muchísimas cosas de mí Y Gabriel Hablaste un poco De las letras Con el tema del tango Y el lunfardo ¿Te gusta más esa parte? ¿Te gusta buscarle A la palabra El sentido? Sí Sí, me gusta Me gusta el texto Me gusta la melodía Y el texto ¿Por qué decís texto Perdón Y no poesía? Es que No me atrevo A decirle poesía El respeto mucho A los poetas A las poetillas Este Yo creo que Que Es Capaz que una tarea Un poco diferente A lo de la canción Pero bueno No No Me da un poco De prurito decir Pero Yo igual Defiendo muchísimo Los textos Para mí Este Es imposible Que una persona Este Vaya evolucionando En su vida Y escriba peor Yo creo que Vas escribiendo mejor No es que Escribiste algo Que no sabías Que estabas escribiendo Escribiste una genialidad Eso no existe Pero sí Vos Te encontrás Buscando cosas A lo largo del tiempo Y eso A mí me da Muchísima alegría Y hay también Una beta Medio tanguera Milonguera Rioplatense En ustedes Que bueno Digamos Es como de cajón Podría decir uno Porque Por nuestros padres Por nuestros abuelos Y por ese aire Musical Que tiene El río de la plata ¿Cómo lo sintetizan? ¿O aparece simplemente? Bueno El El texto Tiene toda una historia En la banda ¿No? Y obviamente El inicio Hubo una intención De acercarse más A los poetas Tangueros Porque hay un reconocimiento A la calidad Compositiva Y tal Hay un poco Una búsqueda Por ese lado Fue una especie De tutor Que sirvió Para ir liberándose Y hacer canciones Como La plegaria del cuchillo Por ejemplo Ese tipo de canciones Que parece una canción Arrabalera Son canciones Que tienen un poco El espíritu De la investigación Que hizo Edmundo Rivero Con el lunfardo Y La cantidad De temas Que sacó Del lunfardo Que eran Grabados en la década Del 60 Pero que arrancaban De textos De fines de siglo O de principios Del siglo XX Entonces era un poco Esa intención Yo creo que eso Da nacimiento Después a lo que es La búsqueda del texto A la solidez del texto Y que se defienda Y eso es Algo Que nos enorgullece Mucho A todos ¿No? Que nos enorgullece Que nos enorgullece Que nos enorgullece ¿Qué hace aquel perfume de calores pasaje? ¿Qué hace después? ¿Qué importa del después si es como un rosario sin fe? A veces marzo tras resacar, hoy no puedo despertar Quiero que lleves este amor, biel de luz, donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abril, otoño, atardecer, café en el nicho a las seis Después, ¿qué importa del después si es como un rosario sin fe? Sufrir, amar, partir sin aprenderte A decirte A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar Quiero que lleves este amor, biel de luz, donde nadie, nadie lo pueda encontrar Abril, otoño, atardecer, café en el nicho a las seis A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mar No, por los chicos de hoy, la gente joven que conoce un mundo totalmente distinto Esto de las giras y de salir a tocar en lugares Tiene mucho que ver con algo muy antiguo Esto de que la gente se intercambiaba los cassettes Era la campaña que a ustedes los llevaba ¿No? A girar por todo el país de alguna manera Tal cual Sin duda alguna Tal cual es lo que vos decís La banda se dio a conocer, tanto en la época de los estómagos como buitres Por el boca en boca, el mano a mano, copiar cassettes, copiar CDs A partir de los 2000 Y eran tipos de determinado colegio que les gustaban los buitres Y le copiaban, hacían copias en CDs para los amigos Y cuando a todo el mundo le empezaba a gustar lo que escuchaban Te llevaban a tocar al club del pueblo o algo así Esos dos años fueron impresionantes Porque tengo entendido que recorrieron prácticamente todos los puntos posibles Todos De la República Oriental del Uruguay Todos No dejábamos ningún departamento como decimos nosotros Los decimos departamentos En algunos dos o tres veces En algunos dos o tres veces Sí, o en diferentes ciudades Sí, o en las ciudades principales a los seis meses volvíamos Y otra vez estaba lleno Y ustedes se enfocaron, ¿no? En Uruguay, digamos ¿Tuvieron la intención de salir, de expandirse? Sí, nosotros quisimos salir El primer lugar lógico era Argentina Pero caímos inoportunamente Fuera de tiempo y de lugar Cuando nace Estómagos había habido un corte cultural muy grande Acá en el Uruguay Con respecto a los músicos en general A los artistas Pero sobre todo a los músicos de rock O sea, el rock había La mayoría de los músicos se habían emigrado Por razones políticas O por motivos sociales O por motivos económicos Entonces acá se produjo una ruptura Cosa que no ocurrió ni en Brasil ni en Argentina Más allá de las dificultades que hubieron Desde el punto de vista social y político Es un caso muy particular Sí, muy particular Argentina mantuvo el rock and roll Más allá de la dictadura Argentina seguía teniendo su rock and roll Después todo el fenómeno Malvinas Revivió un poco la música nacional Y fue un motor En Brasil, por supuesto, toda la vida Nosotros no Nosotros a partir del año 72, 73 Se terminaron las bandas de rock Yo para ver una guitarra eléctrica siendo adolescente Tenía que ir a ver un grupo tropical Porque ahí tenía una Fender Y podía haber una Fender No teníamos contactos con una banda rock Con una distorsión, con nada Y ahí íbamos Cuéntenme ¿Qué pasa en un show Cuando tocan Carretera Perdida? Es uno Es uno de los momentos Más emotivos del show Es difícil de decir Pero es muy jorobado Bueno Es un momento de una gran conexión Yo creo que también Lo ponemos en determinado lugar O sea Carretera Perdida aparece como al final del aquelarre O sea Después que la intensidad se desbocó Aparece Carretera Perdida Y lleva las cosas a otro lugar Es un momento más reflexivo Pero también es una calma previa al final del show Donde va a estar el acme del show Entonces Eso es en el show Y después el tema Es un tema muy especial O sea Es el tema Universal de la banda Es el tema que si uno se pone a ver Ahora que puede Se escucha en Asia Por ejemplo Y lo escuchan Bien, vamos a seguir Pepe, ¿qué viene ahora? Carretera Perdida Doctor, ¿qué viene ahora? Carretera Perdida ¿Qué viene ahora? Carretera Perdida Bueno, va Carretera Perdida Un, dos Un, dos Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr El día que nos llega Y dura es la noche En soledad Pero el hombre que mira lejos Aprende, bebé Estás parada en el umbral Divina, furiosa Dispuesta a matar Una vaga y una estrella En el fondo del mar Y tus lágrimas De dolor Y de placer Ahora estamos aquí Carretera Perdida Camino sin fin Se estresan en la pared Las fotos, los vasos La risa, la que ve Preguntaste por qué te quiero Y un día un chocó Y no se va a los dos Carretera Perdida Dorado de amor Yo conozco al boxeador Que besa la lona Que besa la lona Y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina Y susurra al oído De su entrenador Agua fresca Que en las heridas Y aire, por favor Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr Historias que no acaban bien Ni mal Transcurren mal Los amantes que siempre quieren Su propia pensión Hoy cantamos aquí Carretera Perdida En otro país Se estresan en la pared Las flores, los vasos La risa, la que ve Preguntaste por qué te quiero Y un viento sur Que no se va a los dos Carretera Perdida Dorado de amor La risa, la que ve ¿Y qué se siente que se vibra que puede estar hasta el abuelo, el padre y el adolescente en esta larga carrera que además plagada de éxitos o de hits, llamémosle, que vas como atrapando gente en cada generación? Eso es muy loco también. Es muy loco. Te llena de orgullo porque vos nunca te imaginabas estar en una banda de rock tocando para diferentes generaciones, ¿no? En un momento me acuerdo que a mí me preocupó, ¿qué pasó acá? Porque estabas acostumbrado a ver determinada franja etaria de gente pogeando con la banda y de repente toda esa franja de gente desaparecía, de un año a otro. Y vos lo que pensás es, bueno, se aburrieron. Y a los tantos años ves a toda esa gente con un chiquilín en los hombros. Tú decís, claro, estos tipos, en vez de venirnos a ver, se dedicaron a conocer a su pareja, armaron una casa, tuvieron hijos, no tenían ganas de ir a ver a los buitres a saltar a un campo. Entonces ahí empezás a entender todo. Y cuando eso ya te pasa dos o tres veces decís, pa, qué grandioso, ¿no? Y bueno, sí, es raro. Es raro porque eso se hizo como una cosa muy natural de ya de ver tipo, como decís vos, de que son abuelos con nietos de tres, cuatro años en los hombros y que cantan determinadas canciones. Está bueno, es lindo, es lindo. José, Gustavo, Gabriel, un placer haber compartido este encuentro en el estudio en Montevideo con nosotros. Igualmente nosotros, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. ¿Vos querés que toquemos buitre? La canción. ¿La estás diciendo? Sí, la toquemos. Lo estoy pidiendo especialmente. Toquemos buitre entera. Dale, sí. Despertás y ya sabes, no es un día más, es un día especial. Yo no sé dónde está la felicidad, pero la voy a encontrar. Porque hay un lugar en mi corazón, que se lo robó un amor. Toca buitres y si muero hoy, el cielo puede esperar. Despertás y ya sabes, no es un día más, es un día especial. Yo no sé dónde está la felicidad. Yo no sé dónde está la felicidad, pero la voy a encontrar. Porque hay un lugar en mi corazón, que se lo robó un amor. Yo no sé dónde está la felicidad, pero la voy a encontrar. No sé cuide. Si muero hoy, el cielo puede esperar. Porque hay un lugar en mi corazón Que se lo robó una voz Toca, buitres y si muero hoy El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar Es la historia del regreso Por los pasos de tus versos Esta es nuestra canción Pedí jugar a cartas vistas Cuando se pierde así en la vida Se pierde y no se habla mal La noche ya no es mi guarida El vidrio solo da me heridas Tus ojos diez años atrás A veces siento rodando en mi caridad Tu voz que llama desde el mar No es verdad Es el eco de Una canción herida al viento Un solo corazón latiendo No es verdad Un momento en mi caro La vida es el primer